Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos ustedes. Les platico un poquito, somos una comunidad híbrida, entonces todo lo que sucede pasa de manera digital y a la vez físicamente aquí con ustedes, ¿no? Bienvenidos Wazers, en un ratito más vamos a comenzar, ¿va? Se va a poner bueno. Bienvenidos sean todos ustedes al día de hoy. Básicamente estamos inaugurando el evento de Hackwise Crypto, un evento en el que nos vamos a juntar quincenalmente para hablar de criptomonedas y tecnologías blockchain. Estoy súper contento de estar aquí con ustedes el día de hoy. Veo muchas caras conocidas de toda la república y eso me hace muy feliz. Varias comunidades de Bitcoin y cripto también. Bien, un gusto amigos también por estar acá. Les voy a platicar un poquito acerca de qué es este lugar físico en el que estamos antes de empezar con el evento como tal. Yo soy fundador junto con mi hermano que está por allá, si quiere levantar la mano, Octavio Gaitán. Les digo, es importante que lo ubiquen porque cualquier cosa que quieran referente a este espacio o a nuestros emprendimientos lo pueden buscar a él o me pueden buscar a mí. Con mucho gusto estamos aquí para ayudarles. Básicamente, este espacio físicamente se llama Hackwise GDL. Es el espacio físico de una comunidad digital que tenemos que se llama Hackwise, un canal de YouTube con más de 270 mil suscriptores donde algunos de ustedes probablemente ya han visto algunos videos que publicamos acerca de ciberseguridad y de criptomonedas y tecnología en general. Este espacio tiene como finalidad cumplir estos tres pilares. Entre ellos es inspirar. Lo que nosotros queremos que suceda aquí es inspirarlos a ustedes y que ustedes nos inspiren a nosotros a crear, a construir, a hacer cosas nuevas. También lo que queremos que suceda en este espacio es conectar. Para nosotros es bien importante que ustedes presten atención a todas las personas que estamos acá, que vean ahora sí que esta calcomanía que tienen, esta etiqueta, que vean su nombre, quizás que vean a qué se dedican o si son programadores o diseñadores o de negocios, que esa es la idea de que anotaran por ahí, para hacer sinergias, conocer personas y pues bueno, el día de mañana crear proyectos en conjunto aquí o en cualquier otro lugar. Y por último, crear. El espacio es muy nuevo. Apenas empieza el mes 3 de este lugar. Entonces, la parte de arriba ya igual les podemos mostrar un poco de lo que hay. Abajo sacamos todo para que cupieran más de ustedes. Pero básicamente abajo hay escritorios para venir a trabajar, hay un taller de prototipado rápido, hay impresión 3D, varias cosillas ahí para que no tengan excusas y se pongan a crear. Ese es el objetivo de este espacio. Como pequeño comercial, hay una membresía, 1.500 pesos al mes. Si quieren venir todos los días a trabajar, 24 a 7, lo que sea, bienvenidos. Esa es la opción. Les quiero agradecer muy, muy en especial al día de hoy a este evento a nuestros patrocinadores que son NIM y son Elebank. Un aplauso por favor para ellos dos, que gracias a ellos. Gracias a ellos vamos a tener pizzas y cerveza ahorita después de las charlas. Entonces vamos a tener cuatro charlas muy breves, entre 10 y 15 minutos, de ponentes muy, muy interesantes. Grandes amigos y grandes emprendedores en el sector cripto. Entre ellos vamos a tener al fondo de inversión Elebank, que les va a platicar un poquito más David Yao. Levanta la mano, por favor, David Yao. Que allá por allá anda. Y nos va a platicar un poquito acerca de su fondo. También tenemos a Gustavo Silva, de NIM, que es mi primo. Y pues está en NIM. Así que también por allá anda. Y vamos a tener a César Cosío. Tocayo, qué gusto verte. Eso. Trader de corazón. Un gusto que estés por acá, amigo. Y por último, un gran amigo mío desde hace ya un poco más de 10 años, Dan Beltrán. Levanta la mano, por favor. Que con Dan hemos hecho un montón de cosas y ha salido en varios videos. Entonces quizás ya medio lo ubican. Gran, gran amigo. Como les digo, a todos los que están en el streaming, y todos los que estamos aquí presencialmente, tenemos una comunidad en Discord, porque la idea es conectar lo digital con lo físico. Entonces ahorita ya, por ahí, saludos a Jeritson, que él está desde Colombia, nuestro moderador en Discord. Él estará viendo las preguntas de todos aquellos que están en línea para, al final, vamos a tener un panel. En el panel vamos a poder hacer preguntas. Y ahora sí que todos contra todos, para que se ponga bueno, incluyendo todos los que nos están viendo en línea en este momento. Para ustedes que están acá físico, y que quieran saber de los eventos, de todo lo que viene y demás, se pueden meter al Discord y también, de igual manera, estar híbridos cuando gusten. El pretexto aquí ya no existe. Ya somos digitales, ya podemos disfrutar de contenidos en donde sea. Entonces, pues bueno, bienvenidos a Hackwise GDL. Y para comenzar, vamos a empezar con nuestro primer ponente, que va a dar básicamente una lightning talk, que son estas charlas breves de 15 minutos máximo. Vamos a empezar con Daniel Beltrán. Un aplauso, por favor, para mi amigo Dan Beltrán. Hola, ¿qué tal? Me llamo Luis Daniel Beltrán. Primero que nada, muchísimas gracias por invitarme aquí a estos primeros eventos que están habiendo dentro del Hackwise. Muchas gracias, César, por la oportunidad. Desde muy chico, digamos, a los 7 años, aprendí a programar una computadorcita como esta, una Comodor 16. Por alguna razón, nadie me enseñó, fue de manera autodidacta. Me encanta siempre estar aprendiendo cosas. Tuve la oportunidad de ser uno de los primeros usuarios de Internet en México. También junto con César, bueno, César todavía más, los primeros usuarios de cripto, ¿no? Creo que ya estamos cumpliendo casi una década en temas cripto. Inversionista en varios startups, incluyendo Bitso, Traction y algunos otros muy padres. Siempre me encanta estar aprendiendo cosas. Llevo 10 años viviendo en medio de un bosque, en una cabaña, ¿no? Lo más off-grid posible. Y, bueno, la idea de esta charla es platicarles, me voy a saltar toda esta parte, ¿no? Pero me voy a ir directamente a unas cosas interesantes, warnings que estoy viendo con la inteligencia artificial generativa y de cómo hay una convergencia con blockchain y una oportunidad increíble. Todos hemos visto, Diego, ni necesitan levantar la mano, o sea, asumo que todos aquí Jan juega con ChatGPT y todos estos temas de inteligencia artificial generativa, ¿no? Y, bueno, se habla, el mainstream es que no, que la inteligencia artificial, que la inteligencia artificial, etcétera, etcétera, ¿no? Pero lo que ha detonado esta explosión del uso de estas tecnologías, lo que estamos viendo ahorita, pues, es la suma de muchos años de Big Data, Machine Learning, redes neuronales, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo que está detonando todo esto es una tecnología que ha ido a la par, que es el procesamiento del lenguaje natural. Entonces, en el momento que todo este tema de inteligencia artificial hay una conversión con temas de procesamiento del lenguaje natural, nos da un punto en la historia que, sin duda, va a ser uno de los más importantes, que la interacción de... Ahora cualquier persona puede llegar a estar jugando y utilizando este tipo de tecnología, ¿no? Lo que no lo habíamos tenido antes, ¿no? Ahorita la inteligencia artificial generativa, pues, sabe escribir, sabe leer, ya está generando imágenes, genera audios y videos, ¿no? Cosas sumamente interesantes, plataformas que están evolucionando de una manera increíble, ¿no? Y, bueno, pues, tenemos un IA para todos, ¿no? No lo habíamos tenido, ahora ya es para todos. Y veo algunas vertientes interesantes que vale la pena futuriar, que vamos a estar viendo muy probablemente en los siguientes meses, como el robo de identidad, ¿no? Seguramente vamos a estar viendo a las ratas robarnos nuestra identidad, ¿no? Cada vez va a ser más fácil, cada vez hay más herramientas. Y en este sentido, blockchain, creo yo, que va a jugar un papel muy importante para garantizar la identidad. Otro tema también sumamente interesante e importante es la evidencia digital. Hay mucho debate en este sentido. Mucha gente dice que va a ser imposible que una inteligencia artificial te pueda llegar a generar la evidencia digital con el metadata de lo que te genera un sensor, ¿no? Pero yo estoy seguro que vamos a ver gente robando que en realidad no hizo eso. O vamos a ver videos donde no sucedió un robo o lo que sea, ¿no? Creo que eso lo vamos a estar viendo muy pronto. Creo que ahí blockchain va a tener también un papel sumamente interesante e importante cuando esté embebido en los sensores que están captando todo este tipo de contenido, ¿no? Ahora la pregunta, ¿no? ¿Quién va a supervisar las instrucciones de la IA, no? Ahorita, pues, bueno, como a manera de mainstream, la inteligencia artificial la estamos utilizando para preguntarle cosas, sacar información de cosas. Hay proyectos y ya se empiezan a ver donde la inteligencia artificial hace cosas. Y, bueno, viene la etapa, pues, ya no tan fantasiosa donde la inteligencia artificial mueve y hace cosas en el mundo físico, ¿no? Y también ahí veo una increíble oportunidad para que blockchain, de cierta manera, sirva para filtrar todo este tipo de instrucciones que en algún momento dado pueden llegar a ser envenenadas y hacer, pues, cosas que no nos gustaría que hicieran, ¿no? La inteligencia artificial generativa, sin duda, está abriendo las puertas para increíbles oportunidades, ¿no? En las últimas veces, el uso de todas estas herramientas a nosotros como equipo en Zacatecas nos ha abierto la posibilidad a llegar a cosas que no nos habíamos topado antes, ¿no? Llegar a una junta con un potencial cliente, llevarle un pretrabajo donde se quedan verdaderamente asombrados. En lo personal yo no lo he utilizado como la gran mayoría de las personas lo utilizan para generación de contenido, sino para realmente en pretrabajo, en proyectos, etc. Y ha sido una locura. Y bueno, la gran pregunta, blockchain, ¿qué llegará primero, no? Normalmente la historia nos ha dicho que los hackers siempre vamos mucho más adelante que los temas de seguridad. La eterna lucha entre el hacker de sombrero blanco y el hacker de sombrero negro va a ser muy interesante lo que vamos a estar viviendo en los siguientes meses. Y digo meses porque estamos en un punto donde la inteligencia artificial está programando los siguientes algoritmos de inteligencia artificial, ¿no? Está muy difícil ya predecir las cosas como, o sea, ¿para dónde va esto, no? Lo único que sabemos es que semana con semana están saliendo cosas nuevas e increíbles. Aprovecho un comercial, estamos aquí con Vibing Studio lanzando un proyecto de Netflix en pro del planeta, personas o animales. Si quieren sumarse, al rato les regalo estos mismos QR. Y bueno, pues esa es mi intervención. Muchas gracias por el ratito. Gracias, gracias Dan. Muchas gracias por tu participación. A continuación va a empezar un buen amigo. Pues entonces, ahora sí, un aplauso otra vez para César García, por favor. Muchas, iba a decir otra vez, muchas noches. Buenas gracias. Mi nombre es Cesar Oski Cosío, su cripto compadre favorito. Creador del movimiento Kriptoski a todo lo que da. Y pues me tocó el día de hoy darles una breve charla acerca de trading. Que bueno, en 10, 15 minutos tampoco podemos explayarnos mucho. Pero bueno, levante la mano quién de aquí ya ha hecho trading alguna vez. Independientemente si es cripto, si es de acciones, pero que ha hecho algo de trading. Levante la mano el que no, mejor dicho. Bueno, para todos ustedes que han dicho que no, déjenme decirles que ya han hecho trading en algún momento de su vida. Porque el simple hecho, o sea, el trading, la definición más básica es comprar barato y vender caro. Que obviamente suena muy fácil, muy bonito. Pero si lo traducimos al mundo real, el hecho de que tú hayas comprado, no sé, un controlito de estos a 100 pesos. Y se lo hayas vendido a un amigo a 120. Eso es hacer trading. Compraste algo barato y lo vendiste caro. Si tienes un negocio, una empresa, probablemente tú estás consiguiendo el producto o servicio más barato y lo vas a vender más caro. Por lo tanto, el que haya dicho que nunca ha hecho trading, ya de entrada está mintiendo. Porque todos lo hemos hecho. Más bien, ustedes no han hecho operaciones dentro de un mercado financiero. Ahí está la cosa. Y muy rápidamente yo lo he dicho, el resumen general, o para poder entender los mercados, es que hay que tener tres conceptos bien claves. Precio, tiempo y volumen. Todo se basa en precio, tiempo y volumen. ¿Sale? De hecho, en las conferencias que tuve estos días pasados en Talentland, nos metimos ya un poquito más a fondo en explicar cada uno de estos detalles. Ahorita por el tiempo no voy a profundizar tanto, pero me voy a meter por lo menos en el que creo que la gente tiene más confusión y a la vez es el más importante. Si explicamos un poquito rápido, a ver, el tema del precio. El precio está muy sencillo. Tú puedes ver estas velitas que se llaman dojis que te cuentan historias. Te cuentan que en esta velita de cuatro horas, o sea, cada una de estas velas representa cuatro horas en la vida del activo. No hablemos de Bitcoin, de cualquier activo porque esto funciona para cualquier cosa. Te da su recorrido, que empezó arriba, terminó por debajo, que hubo absorción, ventas y ahí lo tenemos. Eso es el precio. ¿Cuánto está? 30 mil 752 dólares a esta hora de la noche, por si traían el pendiente y todo el movimiento que ha tenido. Y ya está. El precio está muy sencillo. El tiempo, pues es por ejemplo ver la temporalidad, que tú vas a operar en gráfico de una hora, de cuatro horas, diario, semanal. Y depende del gráfico, es el resultado que debes esperar. Les hago un resumen rápido, porque me voy a enfocar estos 10 minutitos en el volumen. El tema del tiempo es, por ejemplo, hay tres perfiles de trader, scalper, intradía y swing trade. Todos los scalpers operan de una hora para abajo, 5 minutos, 10 minutos. Y son trades que tú empiezas hoy y terminas hoy mismo en dos horas, en 10 minutos, o sea, inmediato. Para mí ese es el soft money, donde está el dinero rápido, pero que a la larga no te suma nada. Luego vienen unas temporalidades de intradía, que es operar una hora, cuatro horas y de pronto el diario se te meta ahí. Que es por lo menos tú hacer un análisis y ver un resultado de uno a dos días después. Entonces, 24, 48 horas más tarde, ¿sale? Y ya para el swing trade, nos vamos a gráfico semanal, mensual y es hacer trades de uno a tres meses o hasta de un año en que tome el resultado final. Sea alcista, bajista o como tú gustes. Y luego tenemos el tema del volumen, que esto sí es bien interesante. Y por lo menos les voy a compartir dos indicadores que sin duda son muy, muy buenos. Creo que no lo tengo ahí, no. Perfecto, limpié la pantalla. Porque el volumen no es más que el reflejo de las transacciones de compra o venta que se han hecho en ese momento. Hay gente que dice, yo le voy a quitar esto para que se vea bonito. Hombre, que si tú le quitas el volumen, estás operando a ciegas. Eso y decir, long short, 50x, a como esté ahí, es lo mismo, ¿sí? El volumen a nosotros sencillamente, si tú lo logras identificar vas a ver que cada barrita, obviamente representa el monto si fue mucho o fue poquito. Mientras más alto, más. ¿De qué color? Rojo, hubo más ventas. ¿De qué color? Verde, hubo más compras. Entonces aquí es donde luego nos metemos a temas de divergencias, que si el precio subió pero el volumen no lo acompañó, entonces ahí es donde entramos como en problemas de, están manipulando el precio. Porque con una misma compra, revolvieron todo el dinero para tenerlo allí. Sin embargo, para mí, ¿alguien ha escuchado hablar de los libros de órdenes? En los exchanges, levante la mano. Miren, qué poquitos. Y cuando yo les pregunté al inicio, ¿quién hace trading? Levantaron más de los que están aquí. Si no saben lo que son el libro de órdenes, yo creo que estaban haciendo un volado y no estaban haciendo trading. Porque en el libro de órdenes tú puedes ver y analizar cuántas personas están queriendo comprar, por ejemplo, Bitcoin, a qué precio y también a qué precio planean venderlo. ¿Sí? Ahora bien, yo sé que de pronto meternos a revisar el libro de órdenes es complejo. ¿Por qué? Cuando tú te vas en el exchanger, es la parte que abajo están como dos barritas. Unas rojas, unas verdes, que se van moviendo rapidísimo. Si ustedes todavía no logran identificar eso, les voy a regalar aquí un indicador que te les va a solucionar todo eso. Se llama Order Block Detector. Y este está bien bonito, bien divertido, porque como ustedes pueden ver aquí, en un gráfico diario, ¿sale? Justamente nos dice de este exchanger que lo estoy viendo ahorita en KuCoin, dónde están todas las zonas de venta en el precio. Significa que a partir de los $30,000 hasta los $32,000 dólares, Bitcoin tiene... O sea, este es el resumen del libro de órdenes de venta y de compra. Aquí te dice que la gente está planeando hacer sus compras desde los $27,000 para arriba, ¿sale? Y está planeando sus ventas de los $32,000 para abajo. De hecho, yo me puse a operar Bitcoin y recientemente en la comunidad les decía, los targets son $31,000 y $32,000. ¿Por qué? No porque yo quiera que hasta ahí suba, sino porque yo sé que ahí la gente va a vender. Y no porque yo suponga, porque lo estoy viendo, ¿sí? Este es el resumen del libro de órdenes que te refleja el volumen de venta, que obviamente ahorita todavía no está. Ahí estamos teniendo ciertos rechazos que son como esos mechazos de la vela acercándose a estas zonas. Estas zonas ya no son para comprar, son para vender o tomar ganancias. Y si alguien se quiere incorporar en el movimiento, lo hace en las siguientes zonas de color verde. Por ejemplo, este es un gráfico diario. Si me voy a un gráfico semanal, miren cómo cambia todo esto. Aquí, por ejemplo, tenemos ventas de la gente que se quedó atorada por lo menos en $50,000 aproximadamente y las compras hasta $13,000. El que les diga que el Bitcoin ya no puede bajar, que porque ya comenzó el mercado alcista y to the moon, agárrense porque todavía tiene chance Bitcoin de ir a buscar zonas más bajas. Le queda todavía un año para el siguiente halving, por lo menos con esto tú te puedes dar una idea de dónde la gente tiene planeado comprar y o vender sus respectivas monedas. Y obviamente si te vas a temporalidades más pequeñas, pues ya te encuentras con más información como de momento. Ahí, por ejemplo, uno dice el precio de Bitcoin comienza a subir, retrocede a una zona de compra porque la gente quiere comprar ahí, comienza a subir. Aquí te das cuenta que comienza a haber mucho más interés, sube, sube, sube y vean la exactitud y no porque sea mágico, sino porque la gente aquí está queriendo vender. A partir de esa zona, la gente dice yo vendo, tenemos rechazo, caída, rechazo, caída, rechazo, caída. Y aquí agarra fuerza, logra romper y ahí estamos, ahí estamos todavía en ese punto de venta. ¿Por qué? Porque el volumen es mucho mayor, también el tamaño de esto influye. Otro súper importante es el BPBR, que es el perfil de volumen de la sesión, ¿sale? Este les digo, para mí es el resumen perfecto de estas líneas que estás viendo aquí, pero en compras. Porque al final, tú te das cuenta, esta línea amarilla, bueno, blanca, que de hecho en el indicador te la pone roja, se llama POC, Point of Control, que es el área de volumen importante. Todo lo que esté por debajo de esa zona, será tomado como resistencia. Todo lo que esté tomado como la parte alta, será un soporte, ¿sale? Entonces, si tú te das cuenta, esta zona de aquí es el área de valor donde la gente dice yo aquí voy a comprar y vender y se me hace una zona bien, real. A partir de aquí, la siguiente zona, si Bitcoin logra romper nuevamente los 20, ¿qué dice? Son como los 28, para abajo no hay nada que lo detenga hasta los, esta siguiente zona que han de ser los 26 mil, porque no lo alcanzo a ver aquí. Y luego va a ir a buscar otra zona. Estos espacios que ustedes ven aquí, casualmente es un precio en el que a Bitcoin o en general el activo, la gente dijo, a mí no me importa vender ni comprar ahí. Y todo lo que pase por aquí, vas a ver velas de este tamaño. Casualmente, donde hay volumen, el precio se queda estancado. Volumen, estancado. No hay volumen, el precio sube. Aquí hay volumen, se estanca. Esta parte les digo, a mí se me hace súper crucial y si quieren todavía sumarle a algo más, les dejo este otro indicador que se llama Order Block Finder. Que este todavía lo único que da es precisión a tu entrada. Al final te dice en qué punto están entrando las compras, o sea, este sí te dice, ¿están comprando en ese momento o están vendiendo? Bullish, pues sabemos que son compras alcista. Bearish, pues sabemos que son las compras, o más bien las ventas. Bajistas. Qué casualidad que el precio, a partir de aquí, tú dices, no, se quedó en un rango, parece que ya no va a subir. Y de pronto te arroja una etiqueta bullish, que están metiéndole volumen de compra, el precio comienza a subir. Y dice, bullish, bullish, sabes que debajo hay un área de volumen importante, donde la gente dice, yo voy a comprar Bitcoin aquí. Y el precio, ¿qué comienza a hacer? A subir. Rompe esta zona y aquí donde tú dices, no, ya subió, en cualquier momento lo shorteo, porque eso ya tiene que caer. Te dice, ey, ahí están comprando, no están vendiendo. Y de pronto, va a subir. ¿A dónde? Al área de volumen importante. Y ahí lo tenemos, oscilando en este momento. De hecho, esto fue justamente ayer, después de que el miércoles, hoy es jueves, ¿verdad? Sí, después de ayer que anunciaron lo del IPC, como que tuvo unas velitas medio macabras de volatilidad. Y al final, mira, bullish. ¿Y qué hizo el precio? Subió. Por si de pronto no se esperaban esta subida del día de hoy, ya estaba más pronunciada. Ahora, el detalle es ver si logra pasar esta zona de ventas. Porque la que sigue está en los 31, 500, 32 y ya está. Esto que les estoy poniendo aquí es parte fundamental entenderlo. Porque si no tienes claro dónde la gente está comprando, dónde está vendiendo, dónde son zonas que a la gente no le interesa hacer ese intercambio, y nomás traes RCI, estocástico, que a ver, está bien, no estoy diciendo que no funcionen. Pero el volumen es lo más importante al momento de analizar. Si no tienes volumen, por más que tengas 500 indicadores, todos te van a salir mal. Esto es lo primordial. Ahora, lo mejor es utilizar o mezclar todos estos de volumen con uno que otro indicador que ya a ustedes les guste. Porque para eso digamos que, para gustos colores. Entonces, habrá gente que le guste más un indicador que no es preciso, otro que tarda más, pero al final el trade es más completo. Al final les digo, esto que están viendo aquí, que es el, bueno, se lo voy a poner nomás para que lo vean rápido y con eso ya vamos teniendo la finalidad. Este que están viendo aquí de color azul, se llama BPBR. Y yo lo único que hice fue cambiarle el color azul y ponerle la línea blanca, porque roja se me hacía muy, muy mal. Este que están viendo aquí, que te muestra el libro de órdenes de cada exchanger y de tu par, es el Order Block Detector. ¿Sí? Ahí te detecta dónde la gente va a comprar y vender. Y el otro es Order Block Finder, que te dice, ¿en qué velita están metiendo el volumen más grande de compra o venta? Les digo, nunca tomen uno de estos indicadores que sea su operatividad del 100%. Siempre complementenlo con algún otro de su mayor confianza o que les guste más. Y pues nada, por mi parte, esto ha sido todo. Y como siempre les digo, este es Cesar Oski y les mando un cripto abrazo. Gracias. Bueno, igual y aprovecho, Tocayo, aprovecha igual y para hacer un anuncio de tu comunidad y tu canal de YouTube también, para si alguien no te sigue. Eso de Criptoski, ahí nos pueden seguir. Estamos a por todas. Bienvenidos a la familia de los Cripto Compadres. Y pues nada, ahí los esperamos todos los días, de lunes a jueves, a hacer nuestros análisis respectivos de Bitcoin y de criptomonedas. Muchas gracias. Adelante, por favor. Un aplauso para Gustavo Silva, que nos expone de NIM. Mientras se acomoda, les platico. NIM es uno de nuestros patrocinadores el día de hoy. Y pues muchas gracias por venir por acá, Gustavo. Hola a todos. Buenas noches. Bienvenidos acá. Mi nombre es Gustavo Silva. Yo soy Community Manager para toda la comunidad en español, en Latinoamérica y también un poquito para España. Estamos aquí patrocinando un poquito con Cesar. Cesar es algo que veníamos platicando desde hace varios días para empezar a relacionarnos con la comunidad, con todos. Ya conocemos a varias personas de aquí que son miembros de nuestra comunidad desde hace poco. Llevamos poquito. Quiero darle las gracias a los que nos acompañan, a la gente de Sargachet, que están por acá. Si alguien nos conoce, también por ahí está Mr. Coin, por allá. Y pues no se diga Cesar. Si es NIM, estamos apenas entrando al mercado latinoamericano. Es una empresa que existe desde 2017 y su producto fue lanzado en el año pasado, en mayo. Lo que fue la Mainnet, porque ya teníamos una testnet desde antes. Y lanzamos lo que fue la Mainnet y el token en mayo del año pasado. El internet está roto. Está roto porque no fue diseñado con un perfil de seguridad. No está diseñado para que tus datos estén seguros y que algún actor, alguna corporación maligna pueda estar buscando ahí tus datos o teniendo ciertas ventajas. Y nosotros estamos haciendo una solución para poder contrarrestar eso. Lo que nosotros queremos hacer es que por default la internet sea segura para todos los que estén utilizando. No queremos hacer una aplicación nada más. No queremos hacer un dispositivo que te ayude a tener tu seguridad asegurada. Lo que queremos es que cuando tú te conectes a la internet, todos los datos que pasen por ahí estén asegurados. Y cómo lo estamos haciendo, qué solución estamos proponiendo, es una Mixnet. Una Mixnet descentralizada, incentivada, esto es muy importante, y con credenciales privadas. La Mixnet, su traducción más literal es una red de mezcla. A los que ya conocen a Tor, van a estar un poquito familiarizados con el concepto. Ahorita vamos a explicar un poquito cómo la Mixnet está operando. Pero nuestra Mixnet, nuestra red de mezcla y nuestra solución se basa en tres componentes principales. ¿Qué es la red de mezcla? La Mixnet es el token que se utiliza para incentivar a los que están participando ahí. Y las credenciales. Las credenciales son muy importantes también porque necesitas una identidad para poder acceder. Necesitas una identidad también para poder navegar. Pero no quieres compartirla con todos. Tú nada más tienes que comprobar que eres tú. Y a las demás personas no les interesa eso. No les debería interesar. Por eso nuestras credenciales son Zero Knowledge. Porque tú te verificas que al momento de compartirlas, las demás personas no van a ver tus datos, pero saben que es una cuenta verificada. La Mixnet, la red de mezcla, se llama red de mezcla porque están todos tus datos que salen desde tu computadora. Van a estar mezclados dentro de esa red. La red que está conformada por nodos, que son nodos operados por cualquier persona como nosotros. Tú puedes instalar tu nodo sin ningún problema. Aquí tenemos la diferencia con una VPN, con Tor y con NIMO. Ahorita vamos a explicar. Explico rápido, la VPN es un servicio que nada más te conectas directamente del tráfico de internet hacia el nodo. Que básicamente es el puente entre tú y la otra persona que sostiene la VPN en otro país. Y ya directamente se va todo hacia las apps. En Tor es un poquito diferente. Sale tu tráfico de internet y empieza a brincar entre los nodos. Esta ya es una red de mezcla, también es una Mixnet, pero es un poquito primitiva en comparación con lo que tenemos en NIMO. Lo que hacen los datos es empiezan a brincar con estas tres capas de seguridad. De un nodo brinca a otro y hasta un tercero. Entonces quien esté monitoreando lo pierde de vista. Es más difícil saber de dónde está viniendo. Y NIMO lo que estamos haciendo es, desde un principio estamos encriptando los... Salen los datos, empieza con una red mixta también. Pero en vez de nada más dar tres saltos, da más saltos y empieza a ver más movimiento adentro. ¿Qué es ese movimiento? Es que para empezar, los datos son mezclados con los otros usuarios. No nada más tus datos son los que... Por eso hay un dicho muy padre de NIMO que dice que la privacidad ama la compañía. Entonces, mientras más gente esté usando la Mixnet, entonces mayor va a ser el mencurge. Disculpen la palabra. El mencurge de los datos que se están haciendo dentro de la red de mezcla. También se están agregando datos fantasmas, datos falsos para poder engañar a esas personas que están haciendo el monitoreo. Y por último, la latencia de todos esos datos. Se aumentan, se incrementa o disminuye dependiendo de un algoritmo que yo creo que es al azar. No estoy seguro. Y al final, si se fijan aquí, los paquetes entran cada uno con cierto tamaño y con cierta separación. Que es la latencia que les digo. Al final, los paquetes salen todos del mismo tamaño. Todos con la misma duración de latencia entre uno y otro. Esa, si mal no recuerdo, se llama Sphinx. Este tipo de encodamiento. No recuerdo. Aquí está un poquito más detalle. Es lo que les decía, es Mix, que es la encriptación. Esa es la palabra, perdón. Les repito así rápido, sale desde tu computadora, salen los paquetes, hasta una de tu equipo. Entras a un gateway, que es la primera. En la Mixnet tienes tres actores. Tienes un gateway de entrada, tienes los nodos en la red mixta y tienes un gateway de salida. Los tres son esenciales para poder, porque necesitas un camino de entrada para la Mixnet. No te puedes ir directamente con los nodos. Necesitas un gateway de entrada. Hace la encriptación, que es la Sphinx, que les comentaba hace unos momentos. Y los manda hacia los nodos. En los nodos se hace el brinco, se hace la mezcla. Y al final salen todos los paquetes hacia el proveedor final de servicios. El token. Lo padre de esto de la red mixta es que es incentivada. Al ser incentivada, quiere decir que descentralizada y incentivada. Lo que quiere decir esto es que cualquiera de nosotros puede instalar su nodo. Cualquiera puede, en este momento, contratar una VPS, que es lo que más se recomienda. Y instalar el software del NIM. Haces un bond de 100 tokens de mil solamente, que es el costo que te... No es un costo, porque realmente nada más los enlazas. Y al momento que tú quieras cerrar tu nodo, te regresan. Son aproximadamente 22 dólares en este momento para empezar a correr un nodo. Y el costo del VPS. Entonces, el token te sirve para hacer el staking, porque los nodos funcionan bajo el modelo de staking. El proof of mixing, que es lo que están ganando cada uno de los nodos. El instintivo. Y el valor de la privacidad. ¿Hacia dónde vamos nosotros? ¿Hacia quiénes son nuestros clientes? Ahora, obviamente, cualquiera de nosotros, cualquiera de ustedes son nuestros clientes. Pero nosotros estamos buscando, con el token, enfocarnos con los desarrolladores de apps. Porque es mucho más seguro si tú configuras la red Mixnet para cierta app. De hecho, ahorita tenemos la aplicación compatible, solamente con cuatro programas. Que son Telegram, son Keybase, Green Wallet, si mal no recuerdo. Y la otra, bueno, no recuerdo, pero fue la Electrum. Exacto. Gracias. Lo que estamos buscando nosotros en NIMH, necesitamos colaborar. Necesitamos conocerlos a todos ustedes. Necesitamos empezar a platicar. Esta plática fue muy rápida. Fue un poquito improvisada. Una disculpa por eso. Pero estamos empezando a tener presencia. Queremos que en las siguientes actividades invitarlos a todos ustedes que, por favor, se integren. Que pregunten, que pregunten, por favor. Porque a veces en estas pláticas es muy difícil poder dar a entender todo el proyecto. Porque es un proyecto muy complejo. Estaba pensando si nada más hablaba acerca de la historia de NIMH. Pero quise poder presentarles los proyectos a grandes rasgos. ¿Qué es lo que pueden hacer con él? ¿Cómo lo pueden apoyar? Pero en el momento en que se empiecen a involucrar con nosotros, va a ser mucho mejor. Porque el dicho de NIMH es la privacidad ama la compañía. Nosotros juntos podemos construir esa privacidad que tanto se necesita. Y pues para poder acompañarnos, nosotros los podemos, no es guiarlos, sino más bien podemos mostrarles el camino. Y sobre todo, que ustedes también sean parte de todo esto. Les dejo nuestras redes en Telegram. Ahí nos pueden seguir. Estamos muy activos. Este email es el contacto de Daniel, quien es el representante de América Latina de parte de NIMH. Y nuestra red. Y creo que sería todo. Muchísimas gracias. Un aplauso, por favor. Muy bien. Y ya para terminar con nuestras charlas del día de hoy, vamos a darle la bienvenida a nuestro último expositor. Un aplauso, por favor, para David Yao. Pues nada, antes que nada, presentarme rapidísimo. Mi nombre es David. Yo estoy trabajando en blockchain desde hace unos siete años, más o menos. Los últimos dos años los pasé justamente en Binance. Fui la primera persona de Binance en México. Me tocó un poco sentar la operación de la empresa. Actualmente hay más de 100 personas dentro de Binance. Y actualmente transicioné al mundo de venture capital o de inversiones. Y es en donde estoy actualmente. El fondo que represento se llama Elbank Labs. Que es un fondo global de 100 millones de dólares que se dedica a invertir en proyectos blockchain y web3. Es un fondo global, pero mi misión personal es empezar a impulsar más proyectos de Latinoamérica. Entonces, si ustedes tienen proyectos de blockchain y web3 que estén buscando una ronda de financiación, los invito a buscarme y que veamos alguna manera de colaborar. Elbank Labs justamente es el brazo de inversión de un exchange llamado Elbank, que es un exchange top 15. Tiene más de 9 millones de usuarios globales. Sin embargo, es un fondo que es completamente agnóstico al exchange. De hecho, es agnóstico a la tecnología misma dentro de las diferentes blockchains. Entonces, si estás desarrollando en Ethereum, en Avalanche, en Solana, etc. Cualquier otro Layer 1, no importa. Si estás desarrollando, digamos, en una vertical en específico, no sé, Metaverse, Healthcare, Payments, etc. También son cosas que revisamos. Somos muy agnósticos a la tecnología. Además del tema de Venture Capital, tenemos un hedge fund que traería en el mercado secundario. Y somos fondo de fondos, lo cual significa que también invertimos en otros fondos de inversión. De hecho, la red son actualmente unos 12 fondos. En conjunto tienen aproximadamente un billón de dólares en assets under management. Entonces, también un poco el valor añadido que le damos a los proyectos del portafolio es justamente apoyarlos tanto en incubación, en aceleración y también en conectarlos con los distintos fondos que están en la misma red para rondas siguientes de financiamiento. Ahora, platicarles rapidísimo acerca de la tesis de inversión del Bank Labs. La tesis la llamamos Platform Standard Ecosystem. Básicamente significa que invertimos en startups que puedan convertirse en una plataforma. Ejemplos de plataformas, por ejemplo, son OpenSea en el mercado de NFTs. Realmente se volvió ya todo un marketplace y es una plataforma misma. Standard, que es la segunda parte de PSI, es que estés desarrollando alguna tecnología que se pueda volver un benchmark de la industria. Por ejemplo, no sé, RC20 actualmente es un benchmark en la industria. O también los AMMs, por ejemplo, de Uniswap, etcétera, también se han vuelto realmente estándares en la industria. Por último, también invertimos en proyectos que puedan convertirse en un ecosistema. Para darles un ejemplo de ello, es el ecosistema de NFTs, que utiliza las premisas de blockchain, utiliza las premisas de cripto, pero realmente actualmente es un ecosistema por sí solo. Incluso los mismos usuarios de NFTs no necesariamente son usuarios de criptomonedas, del mercado de trading, por ejemplo, que nos platicaba César. También invertimos en esto. Si me piden como algunos otros ejemplos de qué pudiera volverse ecosistema, por ejemplo, les hablaría de storage o almacenamiento descentralizado. Quizá todavía no hemos llegado al tipping point, donde es más barato que hacerlo de manera centralizada, pero seguramente vamos a llegar. Y en el momento en que lleguemos, muchos proyectos, incluso Web2, que no tengan nada que ver con activos digitales, pues vean el tema de almacenamiento como quizá una solución que puedan utilizar simplemente por temas de eficiencia, por costos. Y pudiera en su momento convertirse en un ecosistema independiente al mercado de activos digitales. Ahora, rapidísimo, para los estudiantes, estamos lanzando justamente un programa, un bootcamp, que va a estar bien interesante, va a ser en Tailandia. Invitamos a todos los estudiantes de universidades que tengan proyectos en blockchain, en Web3, que puedan aplicar a este bootcamp. Vamos a seleccionar 15 equipos alrededor del mundo para, digamos, hacer este bootcamp allá. Y además de, digamos, de toda la parte de apoyo en tópicos, desde cómo construir un investors deck, cómo ser listado en exchanges, cómo diseñar tus token economics, etc. Pues también la idea es conectarlos justamente con el ecosistema de Asia. Vamos a invitar muchos de los fondos que participan con nosotros en la parte de Fund of Funds. Y también queremos que sea algo realmente divertido para todos los proyectos. Justo por eso, pues la idea es también organizar realmente como actividades de team building, desde surfing, hiking, etc. Entonces, pues bueno, si están interesados en explorar, crear un proyecto en Web3 y blockchain y representan a una universidad, pues los invito a sumarse. Las aplicaciones están hasta el 20 de mayo. Les voy a dar unas slides de la plática que vi en Talentland. Esta es una versión resumida. La plática ya duró una hora, entonces solamente les voy a dar algunos de los puntos principales, nomás para los que no lo hayan escuchado allá. Básicamente los cuatro puntos importantes, cada vez hay más número de usuarios activos en las diferentes blockchains. Esto se debe a varias cosas, pero actualmente llegamos a un all-time high de 15 millones de wallets activas, mes contra mes. Y eso es realmente bastante interesante porque a nivel de precio, Bitcoin actualmente cotiza la mitad del último all-time high. Sin embargo, cada vez hay mayor adopción, lo cual crea un círculo virtuoso porque eso permite que nuevas empresas y nuevos productos se desarrollen justamente aprovechando esta nueva ola de adopción. También podemos ver que en DeFi y NFTs, si bien por la caída en los precios de mercado tuvo un downturn en los últimos años, ha recibido un spike en los últimos meses. Incluso en exchanges descentralizados actualmente se está tradeando más de 100 mil millones de dólares y ha tenido una tendencia positiva en los últimos tres meses. Lo cual significa que también estos servicios cada vez están usando más, también porque hay más casos de uso al respecto. Otro dato interesante es que el número de desarrolladores activos en la industria de cripto se ha mantenido constante. Esto es bien interesante porque quiere decir que todos los desarrolladores que se metieron al ecosistema en los dos años anteriores, donde estábamos en all-time high y sufrieron una caída de más del 50% en el mercado, decidieron quedarse a construir en la industria, no se salieron. Entonces, eso es bien interesante porque significa que cada vez vamos a ver más productos y servicios relacionados a esta industria en desarrollo. Y por último, las blockchains siguen escalando y eso es importante justo por el primer punto de adopción y están escalando de varias maneras. Una de ellas, por ejemplo, es que cada vez hay más Layer 1s. Podemos ver desde Solana, Aptos, Sui que está a punto de lanzarse, NIR, Avalanche, entre otros, que se están desarrollando. Y eso permite que cada vez haya más usuarios incorporándose en el ecosistema. Sin embargo, también se están desarrollando tecnologías como CK Rollups, Optimistic Rollups, etcétera, que permiten que también más usuarios se puedan sumar a esto pagando fees relativamente bajos. Y esto es importante a nivel tecnológico porque quizás hace unos años todavía esto estaba en un plano muy teórico. Sin embargo, ha avanzado realmente siguiendo la ley de Moore, donde cada vez es más rápido y más barato desarrollar estas redes. Y por lo mismo, cada vez vemos más adopción. Justo para enfatizar este punto, actualmente el 7% de todas las fees transaccionadas en Ethereum se hacen a través de Layer 2s. Antes, si lo ven hace un año, esto era solamente el 1.5%. Entonces estamos viendo realmente un crecimiento muy alto de adopción de estas nuevas tecnologías. Algo interesante, justo el año pasado, a finales del año pasado, en septiembre, pasó un hito realmente muy importante en el ecosistema de Ethereum, que es básicamente The Merge, lo llamaron, que es básicamente que Ethereum pasó de Proof of Work a Proof of Stake. Y esto se puede ver muy bonito en esta gráfica las implicaciones que tuvo en el consumo de energía para todos los críticos del medio ambiente, donde realmente hubo un 99.9% de reducción en consumo de energía después de este hito tecnológico. Y esto es una gráfica interesante porque si dijéramos que un centavo es el gasto de energía, en este caso de Ethereum, a una vez pasado a Proof of Stake, realmente sería medio centavo, mientras plataformas como YouTube, es el Burk Khalifa en este caso, gastando 94 mil veces más que la red de Ethereum. Lo mismo la minería de oro, por ejemplo. La minería de oro actualmente consume de 50 mil a 90 mil veces más que toda la red de Ethereum. Entonces, para todos los que en algún momento escucharon que los NFTs iban en contra del medio ambiente, etc., pues esto ya no es tan cierto una vez pasado este hito tecnológico. En la parte de NFTs, en cuestión de royalties o de regalías, realmente se han distribuido alrededor de 1.9 mil millones de dólares desde los inicios de los NFTs. Pero lo más interesante es que empresas gigantes de Web2 también están incursionando en este ecosistema. Y aquí hay muchos ejemplos solamente para tenerlos. Empresas como Starbucks con sus programas de lealtad, Tiffany's, Budweiser, Reddit, etc. Todas realmente están explorando el mercado de blockchain y NFTs desde varios puntos de vista, desde temas de lealtad hasta generar colecciones o maneras de utilizar estos artículos en el metaverso, etc. Cada uno está tratando de incursionar desde distintos puntos de vista. Incluso Budweiser, por ejemplo, compró un dominio en la red de Ethereum, un Inies Dame. Entonces, nada, creo que es interesante ver esta tendencia porque significa que ya no estamos en solamente la misma comunidad de siempre. Empresas gigantes de Web2 también están poniendo interés en esto. Y otro, digamos, otro sector que también tiene un potencial de crecimiento gigante es el tema de gaming. Solamente el año pasado se gastaron 68 mil millones de dólares en cuestión de coleccionables en gaming. Si esto se pasara a Web3, imagínense la oportunidad que habría. Y hace mucho sentido porque si tú estás comprando un skin, por ejemplo, para un juego, pues te encantaría utilizarlo para todos los demás, ¿no? O los mismos coleccionables que tienes, poderlos sacar de la plataforma, resguardarlos por ti mismo, etc. De hecho, hubo más de 700 proyectos de gaming en Web3 el año pasado. Y algo bien, bien interesante es que gaming genera muchas más transacciones que DeFi. En este caso, se calcula que genera más de 23 veces más transacciones que DeFi, que ya está bastante consolidado. Entonces, esta también es una tendencia importante porque puede, digamos, esto puede causar la siguiente ola de adopción gigante de cripto. Solamente para darnos un poco de perspectiva en esta industria, realmente estamos en una etapa súper temprana aún. Si lo vemos con esta curva, se puede comparar, por ejemplo, con los momentos tempranos del internet. De hecho, 1996, que era más o menos cuando había unos 100 millones de usuarios. Y de hecho, los 120 millones de usuarios que actualmente existen en cripto, pues realmente no todos son usuarios activos. Son usuarios que de repente hicieron una wallet, pero realmente no están en el ecosistema. Entonces, si en algún momento pensaron que están ya tarde en cripto, pues creo que esto nos da bastante perspectiva de que realmente estamos en una edad súper, súper temprana. Les dejo mis redes sociales si quieren contactarme y pues nada. Muchísimas gracias, David. Bueno, muchachos, mientras comemos y tomamos, vamos a continuar con la última charla del día de hoy. Una disculpa. Un aplauso, por favor, para George, que viene de San Luis Potosí. Un aplauso. Quise acomodar todo en 10 minutos. No pude. Hay una disculpa si me tardo como dos más. Pero pues me quedé preguntando a mí mismo de qué podría compartir con una gente que le sabe ya todo el mundo de cripto. O sea, no quería preparar la presentación para una persona que no supiera, sino para ya alguien que está más en el tema. Entonces, ¿quién soy yo? Estoy 0xGeorge porque soy Maxi de Ethereum, aunque también operamos en Solana, en mi empresa que se llama Vibing. Pues yo soy un Ether Maxi y me pueden buscar por las redes. Bueno, yo estoy en cripto desde el 2017 y yo quiero que esta presentación pueda servirles a ustedes como un caso de éxito de todas las presentaciones que ya dieron anteriormente. Porque se habla mucho del trading, se habla mucho de inteligencia artificial, del NFT y del potencial que tienen. Pues yo quiero decirles nuestra experiencia a partir de un caso de éxito de una colección y varias colecciones y varias herramientas con un éxito como producto. Y bueno, titulé esta presentación Creando Experiencias porque quería compartirles que para mí lo más importante de nosotros en este mundo de cripto es como la experiencia que lleva al camino. Bueno, soy director de Vibing. Vibing es una empresa que ahorita emplea a 27 personas. ¿Qué nos dedicamos? Nos dedicamos a hacer videojuegos en cripto, videojuegos normales, herramientas para web 3, arte digital. Me refiero como a videos o animaciones o arte que puedas compartir digitalmente. NFTs y ahorita estamos explorando inteligencia artificial que también es otro tema que no me cabe en 10 minutos, pero pues les puedo practicar mi trip. Estamos explorando desde un lado de producción, de cómo poder utilizar esta acompañante digital a un nivel producción de arte y todo esto que estamos haciendo. Entonces ahí les puedo compartir un poquito eso y también cómo utilizamos la inteligencia artificial en nuestros productos. Por ejemplo, en un videojuego que los personajes pudieran ser inteligencia artificial y poder platicar con ellos cosas que realmente están pasando y no como diálogos normales. O pues no sé, un simulador de citas que tengas que conquistarla, pero realmente es una consciente pensante. Entonces está como interesante la posibilidad de experiencias que podemos crear con inteligencia artificial. Vibing lleva un año y medio de existir y principalmente lo que vengo a hablarles ahorita es de a lo que nos ha ido mejor, que son los NFTs. Hemos lanzado tres colecciones, bueno, apenas vamos a lanzar esta en dos semanas, pero dos colecciones ya caso de éxito. Una de Bitmon que es un juego, un videojuego que utiliza pues los NFTs en coleccionables y aparte pues le genera un valor, ¿no? Es como esta trip de qué pasa si los Pokémones y sus Brideos pues te enviaron un valor, ¿no? Eso pasa con las tarjetitas, pasa realmente ahorita puedes comprar Pokémones en Mercado Libre. Y pues es ese mismo concepto trasladado a los NFTs, ¿no? También tenemos una colección de monitas que está realmente lo que hacemos son herramientas web 3. Hacemos contratos de staking, hacemos utilidad para los NFTs con varias herramientas que podemos introducir en el contrato. Hacerlo divertido, ¿no? Yo creo que lo importante de los NFTs y de crear comunidades y vender como tu producto de NFT es cuidar mucho a tu comunidad, ¿no? Darle como una experiencia al momento de una compra. Y esto digitalmente pues es lo que tratamos de hacer en Vibing y por qué pienso que no se ha ido bien con nuestras colecciones. Y por último tenemos esta colección de By Nights. Esta colección la vamos a vender ya en dos semanas, es el Mint. Ya está hypeadísima. Tenemos bastante sin marketing que apenas empezó el jueves. Ya tenemos pues Cora, sí que es sold out. Y pues tenemos la experiencia que nuestras dos colecciones anteriores se vendieron en tres minutos. Estamos viendo si podemos romper con esta tercera el récord, ¿no? También como empresa pues nos hemos fundado a través de estos Mint, ¿no? Nuestra forma de operar básicamente es la siguiente. Nosotros creemos en un mundo descentralizado, creemos en un mundo open source, creemos en un mundo donde las comunidades ayudan a otras. Un sentimiento de hacker profundo que tenemos en la empresa. Todas las aplicaciones y productos que nosotros estamos lanzando o son C0 en licencia de arte o son open source en código, ¿no? Todos nuestros códigos y nuestros productos puedes encontrarlos en GitHub. Porque nosotros realmente creemos que a una persona pues le va a servir esto para poder crear algo más chido y nosotros tenemos como compartir esa experiencia con él, ¿no? Nosotros ganamos dinero de forma descentralizada. Nuestras colecciones, un mayor porcentaje se va realmente a los holders para que tengan una bolsa de liquidez y puedan decidir en dónde se va la marca, en dónde se va el dinero, ¿no? Y nosotros todo lo matamos a votación y yo creo y lo que nos ha servido muy bien es que estamos aprovechando este sentimiento donde pues esas mismas personas creen en lo mismo y nos apoyan con poquito dinero o con mucho dinero para que pueda seguir fluyendo esto, ¿no? Es nuestra forma de apostarle a un mundo más positivo en ese aspecto que creo que nos está jalando, ¿no? Yo creo que por último tener éxito con los NFTs, aparte de entender uno sí la comunidad y el sentimiento de compra, yo creo que hay que ver el valor debajo de los NFTs que es lo que yo veo. Yo creo que los NFTs más que una imagen, más que un código encriptado que se traslada como una imagen, ¿no? Que puede que sí es único, que es owner y todo. Yo creo que los NFTs son un potencializador de semillas clave de personas con lo que tú crees. Entonces es una comunidad que realmente todos abarcan sobre una misma idea de que hay algo que les gusta. Esto se puede traducir a ayudar perritos, se puede traducir a lo que estoy haciendo con Daniel Beltrán, con esta colección de Naos que voy a darles tarjetitas de poder salvar el planeta, ¿no? Porque todos creemos en un mundo más ecológico, más salvar a los animales, a las personas, ¿no? A la psicología humana. Entonces un videojuego, un sentimiento de branding, realmente yo creo que el valor de los NFTs está ahí atrás. Y si uno como creador de colecciones de NFTs realmente quiere tener éxito en esto, es abrazar como ese sentimiento y compartirlo realmente fuerte con tu comunidad. Porque tu comunidad va a creer en lo que tú crees y pues todos nos vamos a apoyar entre un método descentralizado para crecer y subir el precio y pues conseguir más fondeo, etcétera, etcétera, ¿no? Pues realmente este es Vibing, este changuito de aquí soy yo, el de como director. Y bueno, aquí está nuestro grupo de Discord de Vignites porque quiere participar y ver nuestras colecciones. Ahí puede hacerlo. Pues muchas gracias por tenerme aquí y pues éxito a todos. Los que estén muy interesados en el panel se pueden quedar de esta área. Vamos entonces a continuar con esto. Cedo micrófonos, preguntas y respuestas, denle duro. Aquí estamos para todos ustedes. Gracias. No sé mucho de este tema, pero me llama la atención la parte de Web3. Mi pregunta es, ¿cómo entras a Web3? O sea, creo que necesitas tener un wallet o algo así para, pues como autenticar. Pero literal, ¿cómo entras a Web3? No sé, ¿cuál es la puerta de entrada? ¿La preguntas como usuario o como programador? Como usuario. Como usuario, sí. Ahorita, como está pues el meta o la situación en Web3 es que necesitas una cartera digital. Depende realmente de la red que tú quieras, ¿no? Yo siempre digo que para las personas que están entrando apenas, utilicen algo muy sencillo de usar como Bitso. Y de ahí ya puedan pasar como su dinero a una soft wallet o a una hard wallet, ¿no? Una hard wallet es un dispositivo donde tú guardas tus criptos de manera, en una como llavecita. En una soft wallet son como lo mismo que están súper protegidos, pero en nuestros exploradores, ¿no? Entonces, en Ethereum, por ejemplo, tienes el Metamask, que es un zorrito, y ahí puedes ir como guardando tu dinero, ¿no? La parte de Web3 es, más que nada, Web3 es un movimiento del internet más que algo de cripto, ¿no? O sea, también se refiere como a la inteligencia artificial, se refiere a estas herramientas que están utilizando blockchain, ¿no? Entonces, tú como usuario realmente ya estás utilizando Web3 sin darte cuenta, porque hay muchas como herramientas que ya están para tirándole a esa jugada, ¿no? Pero yo creo que en un futuro, ya muy pronto, en dos, tres años, los usuarios va a ser tan fácil de entrar a una herramienta Web3 simplemente con un botón, ¿no? Porque todas las matemáticas de atrás nos están encargando nosotros de hacer esas herramientas para hacerlo cómodo para el usuario, ¿no? Ah, ¿recontesto la misma pregunta? Sí, o sea, es que más o menos ahorita está todavía como un concepto en el que los usuarios como que hacen validaciones, o así, o si alguien pudiera poner una imagen de cómo se ve Web3, ¿cómo se vería? Al final, yo creo que para que quede muy claro, Web2 sería el iniciar sesión, correo electrónico y contraseña. Web3 sería conectar Metamask, conectar Trust Wallet y pertenecer a una DAP, una aplicación descentralizada, ¿sí? O sea, el chiste de Web3 es donde no estés en una base de datos centralizada, donde no seas, ¿cómo te llamas, perdón? Jasmine. Donde no seas Jasmine, donde seas 0xf24f9, lo que quieras. Desde mi punto de vista, para alguien muy nuevo, que las dos wallets más sencillas de utilizar son tanto Trust Wallet como Metamask, que esas se pueden conectar muy fácilmente con cualquier DAP, son muy amigables con el usuario. O sea, no es algo tan complejo de decir, ay, güey, es que esto sí está nuevo, ¿a qué le pico, a qué le pongo? Y yo creo que al final es eso, o sea, el poderte conectar y desconectar de cualquier lugar sin que tengas una huella de que Jasmine lo hizo. Obviamente, está el registro en una blockchain con una wallet, pero es una wallet alfanumérica. No eres tú la que entró y salió basada en una IP. Bueno, básicamente la Web3 viene siendo que tú puedas interactuar directamente en un entorno descentralizado con tu wallet. En este caso, como mencionan, por ejemplo, Metamask, que va a conectarte con redes o con proyectos basados en Ethereum, Polygon, etcétera, que manejen contactos inteligentes de forma anónima. Y la idea es que tú ya puedas interactuar y ser dueña de los datos. Básicamente, eso es Web3. Gracias. Muchas gracias. De hecho, una pregunta creo que fue para ti el que presentaste la gráfica de meternos al mercado, ¿no? Sí, fuiste tú. Ahorita con el retiro de mercado de, por ejemplo, que China hizo su propia criptomoneda y de que hubo un short cañoncísimo en los últimos dos años, que pudo haber sido no por COVID. Pero el chiste es que vimos bajas, ¿no? Este, ¿en serio crees que todavía estamos a tiempo de poder invertir en estos negocios viendo que ya la mayoría de los mercados, la política, etcétera, quiere descentralizar? Lo digo entre comillas porque de verdad no descentralizado. Este tipo de activos lo que van a hacer que pues eventualmente deje de haber gente participando para irse con estos recursos específicos de su política o de su compañía, etcétera. O sea, incluso desde la perspectiva de un fondo de inversión, te diría que ahorita es el mejor momento para invertir. Realmente dentro de los mercados bajistas o mercados, digamos, con capitalizaciones de mercado mucho más bajas que vimos hace dos años, por ejemplo, pues encuentras proyectos que realmente están construyendo cosas de valor. Normalmente los proyectos que están solamente por el cash grab ya se fueron, las primeras señales de un bear market se salen, digamos, de la industria. Y además los proyectos que sí se quedaron a construir realmente muestran un interés verdadero en realmente solucionar algún problema. Y por otro lado, dado que las capitalizaciones de mercado están bajas, pues puedes encontrar proyectos con evaluaciones muy buenas. Entonces te diría que realmente es un gran momento para invertir. Suena contraintuitivo porque mucha gente justo en la euforia es cuando empieza a meterle lana a esto. Cuando Bitcoin está en 70 mil dólares hace su primera compra. Terminan siendo los que les llaman backholders. Son los que normalmente holdean, digamos, este asset por el ciclo bajista. Pero eso no significa tampoco que estén en pérdidas. O sea, por muchos años los que compraron en el pico de 2017, que fue como unos 20 mil dólares, fueron backholders hasta que Bitcoin llegó, digamos, de nuevo a más de 60 mil. Entonces te diría que realmente, incluso en el tema regulatorio que mencionas, realmente estamos hablando de tecnologías descentralizadas que son imparables. Puede tener un efecto, digamos, en el corto plazo. Por ejemplo, alguna prohibición de algún gobierno que ha habido. China, por ejemplo, lo hizo incluso ya varias veces. No es la primera vez que sucede allá. Prohibió, por ejemplo, en 2018 todo el tema de ICOs. Y eso afectó, digamos, en el corto plazo el mercado de las criptomonedas. Sin embargo, muy rápidamente se recuperó. Y China es un mercado gigante. O sea, en general Asia es un mercado gigante en este mundo. Entonces te diría que realmente es importante ver más bien los temas fundamentales. Más que, digamos, estos headlines que pudieran tener un efecto en el corto plazo, pero al final se diluyen cuando haces zoom out. Y también te voy a decir algo. Siempre estás tarde. O sea, en todo momento estás tarde. Que si ahorita está en 30 mil, estás tarde porque hace dos meses estaba en 15 mil. Y tú siempre vas a estar esperando el mejor momento que nunca va a llegar. ¿Sí? O sea, o está muy bajito y no te va a gustar comprar porque dicen que va a caer más y no quieres perderle. O de plano no vas a comprar porque te vas a esperar a que ahora baje un poquito porque ya subió. ¿Sí? Y terminas comprando en lo más alto y vendiendo en lo más bajo. Digo, yo tuve la buena suerte de entrar muy temprano. ¿No? Y sí, 90 dólares. Y este... Pero de todas maneras, la mejor estrategia que yo he visto de compra es siempre comprar poquito. ¿No? O sea, 300 dólares al mes, 100 dólares al mes, lo que sea, pero todos los meses, todos los meses, todos los meses. Al final vas a promediar un muy buen precio. ¿No? Tiene un... Digo, el precio... Las proyecciones que he visto de fondos, este... Arc Investment calcula que va a estar el precio de Bitcoin para el 2030 en el millón de dólares. ¿No? Imagínate que en el 2030 esta misma conversación, ¿cómo la tendríamos? ¿No? O sea... Sí. Sí, sí. ¿No? Entonces, pues nada. Hay una cosa que quiero compartirles súper importante. No sé si recuerdan al creador del antivirus, John McAfee. Él dijo claramente que en el 2023 o subía el Bitcoin a un millón de dólares o se comía a sus testículos. ¿Y qué fue lo que pasó? Lo murieron. Lo murieron, ¿verdad? Pero bueno, les recuerdo también, este... Que tenemos aquí expertos de cifrados, de criptografía, de privacidad. Dan Beltran, toda una visión cyberpunk y toda la parte tecnológica de los primeros usuarios de Internet en México. Aunque lo vean bien chavalón. David Yao, inversionista. Con mucha experiencia en cripto. Antes estuvo en Binance, luego no lo dice tanto. Pero bueno, él tiene mucha experiencia en cripto. César Cosío, trader profesional. Entonces, todo lo que tenga que ver con esos temas pueden abordar también. Tenemos al buen George. Que es muy modesto el muchacho, pero vendió millones de dólares en NFTs. En colecciones de NFTs. Tiene una de las colecciones más importantes que ha habido. Y tenemos al buen Manuel Alejandro. Que es fundador de la comunidad de Bitcoin Monterrey. Gran amigo de muchos años atrás. Experto en ciberseguridad. Sabe muchísimo de hacking ético. Así que cualquier cosa relacionada también. Y yo, bueno, estoy muy metido en hacking ético y en blockchain. Entonces, piensen en eso. Aprovechenlos. Porque vienen de diferentes lados. ¿Qué creen que va a pasar cuando lleguen las CBDC del dólar? O sea, que Estados Unidos haga su CBDC con BUCD, TUSD. Vamos a especular, ¿no? ¿Qué va a pasar? Yo tuve la oportunidad de, en el año 2014, ir a Banco de México. Y presentar una iniciativa ciudadana que se llamó Peso Digital. Y bueno, en ese entonces el término de CBDC no existía ni nada. Y hoy es completamente diferente de lo que presentamos en su momento. En su momento la directora de este tema de pagos dijo dos cosas que me quedaron muy grabadas. La primera, me interesa el proyecto. Ellos siguieron por un tema de, se fueron para el Kodi. Que es una basura, nadie lo usa, ni lo conocen. Y me comentó que, por cierto, dijo Bitcoin yo le doy seis meses de vida. Y pues ya pasaron muchos más meses de vida y aquí Bitcoin sigue y seguirá. Creo que si no se legisla bien cuando esto suceda, si no se hace bien, puede llegar a ser una plataforma de control horrible, güey. La propuesta que en su momento me tocó llevar a Banco de México contemplaba ese tipo de cosas para que no hubiera manera de que existiera un método de control, de censura, de que tu dinero expire, que tu dinero no lo puedes utilizar en tanto en algunos lugares. Que tu dinero no pudieras, que te lo pudieran congelar, ese tipo de cosas. Pero realmente no sabemos. Aquí, al menos en México, el año que entra supuestamente ya vamos a tener nuestra versión digital del dinero. Y bueno, ese sería mi comentario. Yo por lo general le tengo mucho más miedo a las empresas que a los estados y a los gobiernos. Al final el gobierno ya es una cosa chiquitita. Yo viví la implementación... Bueno, me llamo Daniel, perdón. Sí, soy el Head of Growth para América Latina de NIM. Somos una empresa suiza de ciberseguridad y blockchain. Gustavo ha hecho la presentación antes. Yo viví la implementación de la primera CDBC del mundo. Fue en Ecuador. Y la verdad es que no pasó nada malo. No era una herramienta cripto. Era un sistema muy, muy sencillo. Se utilizaba un protocolo que se llama USSD. Lo cual lo hacía súper accesible porque cualquiera con un celular, sin dinero, sin saludo, sin internet, gratis, en tres segundos se abría una cuenta bancaria en el Banco Central de Ecuador. Andrés Arauz era el presidente del Banco Central de Ecuador. Es asesor de nuestra empresa también. Simplemente facilitó la bancarización de millones de personas que no tenían acceso al sistema bancario. En otros países hacer eso costó cientos de millones de dólares y aquí apenas costó 12. Facilitó y bajó las comisiones de los bancos y fue una ayuda espectacular para millones de personas. Sin duda el Estado acumulaba toneladas de información de los movimientos financieros de la gente. Ese proyecto ocurrió hace 8 o 9 años. El siguiente gobierno fue lo primero que se bajó. Del proceso político de Ecuador. El dinero electrónico ecuatoriano ya no existe. Fue un proyecto que apenas duró 6 años. Pero fue un proyecto exitoso. Suiza lo copió con bastante éxito también. La cosa no es una CDBC, sino que hace el Estado con la información de la parte financiera de la población. A mí lo que me gusta es pagar en efectivo dinero fiat. Yo no he utilizado tarjetas, no he utilizado transparencias durante 40 años. Me muevo con dinero cash porque no quiero que sepan ni tengan información masiva de cómo movemos el capital o cómo nos gestionamos. La llegada del mundo cripto nos ha ayudado mucho a poder dar un salto cualitativo y hacer incluso operaciones internacionales que antes no podíamos hacer. Es maravilloso. Lo que sí veo es que de la realidad social y política de hace 10 años a hoy es otro universo. Y que la entrada de la CDBC desde estados fuertes como Estados Unidos, como Rusia, como China... El otro día en el Talentland, que el Estado es una máquina de captura de información para control de la gente y al final la CDBC le va a ayudar en ese proceso. Es un problema, pero tenemos una posibilidad. Nosotros podemos agarrar de las pelotas a ese Estado y bajárnoslo. En Ecuador nos bajamos 10 presidentes en apenas 10 años. Y no es tan imposible. Basta con organizarnos y dar juntos. Pero esto no es ni mucho menos el fin de la partida. Sino, como decían los compañeros, es el principio de la partida. Ellos sacarán esta herramienta y la gente se organizará para sacar otra. Porque la gente cada vez quiere más privacidad, más capacidad de movimiento, menos control y sobre todo menos abuso. Que es un poco lo que en muchos estados estamos sufriendo. ¿Qué opinan de que una vez que hace unos días o no recuerdo hace cuánto, le preguntaron a ChatGPT que cuáles iban a ser las carreras o profesiones que iban a desaparecer? Y es un poco incómodo, pero mostraron que una era blockchain o que podían ser reemplazadas. No recuerdo bien qué preguntaron. ¿Qué opinan sobre eso? Aquí andan jugando con el micrófono. A ver, entendí perfectamente lo que preguntaste. Básicamente que le preguntó a ChatGPT como qué profesiones se iban a ir a la fregada, por así decirlo. No sé qué te habrá contestado. ¿Qué profesiones son las que te dijo que supuestamente no iba a haber? Dilo, decí. Ok, profesionista en blockchain. Va. Yo creo personalmente que la inteligencia artificial viene a ayudar más que a perjudicar. Yo creo que si vemos la inteligencia artificial como una herramienta, creo que tenemos algo súper poderoso. Creo que de manera natural el humano tendrá que evolucionar poco a poco a tener otras habilidades o desarrollar otras habilidades y aprovechar las herramientas para perder tiempo en cosas que ya se pueden automatizar. Los diseñadores gráficos en su momento diseñaban con Corel Draw o con inclusive cosas mucho más sencillas y tardaban mucho en hacer su trabajo. Ahora con un clic en Photoshop separas a una persona de un fondo. Ahora con una palabra como dibuja un patito con una falda en algún generador de imágenes lo haces y no tienes que editarlo. Pero bueno, quizás quieres ponerle un fondo de no sé qué o quieres hacer una invitación y te requiere, ¿no? Ahora Adobe recientemente creó un plugin, está a punto de lanzar el software, ya está el beta test, si se inscriben lo pueden usar para que tú con inteligencia artificial hagas imágenes. Entonces al final de cuentas la inteligencia artificial no quita chambas, es una herramienta más. Esa es mi perspectiva, ¿no? O sea, obviamente cada quien te da su perspectiva. Lo que hace es facilitar el trabajo de los demás. Si una persona no evoluciona, lo único que va a pasar es que va a tener que buscar otros trabajos que los robots y la inteligencia artificial todavía no están explotando. Pero yo lo veo más bien como una gran ventaja y como algo maravilloso que el día de mañana simplemente digas, quiero un programa que haga scalping en cripto y que tú te duermas y hagas dinero. ¿Quién no quiere eso? Entonces, no sé, esa es como mi visión personal. Yo creo que donde está sacando la información es de un paper que salió hace poquito, que ponía como todas las profesiones que iban a ser afectadas con la inteligencia artificial o específicamente con los de texto como ChatGPT, ¿no? Para que yo leyó el paper, realmente no dice que va a sustituir los trabajos o el trabajo va a disminuir. Lo que dice el paper es que miden como cada profesión común, le llaman exposure y lo miden del 0 al 100%. Blockchain sacó 90 y tantos por ciento, pero lo que dice cuando vas en el paper, dice que a qué nos referimos como exposure, lo que explica es que qué tan expuesto la herramienta puede ser utilizada en el sector de trabajo, ¿sí? Al 50%. ¿Por qué? Porque como decía Luis Beltrán en su plática, al fin de cuentas la inteligencia artificial es un compañero, ¿no? Es alguien que te está ayudando a ser tú, ¿no? Lo estás entrenando como tú para que te sirva y pues es un compañero en el fin de cuentas, ¿no? Pues al 50%. Al tener este 90 y tantos por ciento del blockchain, lo que significa que está casi al 50%, lo que está diciendo es que ChatGPT va a ayudar a casi a todo el sector de programación de blockchain, no que va a sustituir su trabajo. Es lo que significa el paper para los que... Pero luego la media dice, no, vas a sustituir los trabajos, ¿no? Pero pues ahí en el paper dice específicamente eso. Entonces, pues ahí está la confusión, ¿sí? Justamente escuché que estaban comentando un poco de abuso gubernamental, este, cómo se debe de legislar un poco de blockchain y estas cosas. Y yo quiero preguntar un poco acerca de esto. ¿Por qué es importante que veamos por la privacidad actualmente? ¿Y hacia dónde creen que se dirige? ¿Por qué como usuarios debemos empezar a tomar acción? Yo creo que hay muchas formas de ver esto. La privacidad es un derecho humano y es un derecho no desarrollado. En política eso significa que las instituciones responsables de la gestión de ese derecho y de su garantía no han hecho los deberes. Y no lo hacen porque hay un interés en no hacerlo. Hay un beneficio para el Estado en no desarrollar la privacidad. Al final, muchos derechos que no se desarrollan se dejan en manos del mercado y eso genera una economía. Cuando el Estado lo cubre, también genera una economía, pero es una economía distinta. Esto ocurre con la salud, ocurre con el transporte, ocurre con la educación y con la seguridad. Y la privacidad no ha sido diferente. Hay tímidos intentos legislativos a nivel internacional, dentro de conglomerados políticos, alianzas regionales, etc. La Unión Europea, UNASUR, ciertos conglomerados asiáticos también. Pero finalmente son como cosméticos. En realidad, al final, la privacidad no existe como un derecho. Simplemente ponen unas normas diciendo que no se pueden vender algunos datos, que no se pueden comerciar. Pero en la práctica se cambian democracias enteras con datos. Cambridge Analytics nos demostró esto hace ya un montón de años. La capacidad de acumular data de Facebook y ser capitalizada con un objetivo político, por un partido político, por unos empresarios que intermedian y modifican la voluntad popular. Y aquí se cambia un gobierno, se cambia el gobierno, porque ni siquiera es un gobiernito, es Estados Unidos. Eso mismo ocurre en muchos otros países también. Y no hay interés en cambiarlo y no lo va a haber. Entonces, hay distintos actores que espían y toman data de manera masiva. Yo creo que ahí el compa Snowden, analista de inteligencia norteamericano, le denominaban, como le llamaban, contratista, como si fuera un chico al que le habían encargado una consultoría. Snowden era posiblemente el espía tecnológico más capacitado de los Estados Unidos. El loco era la élite de la CIA en espionaje digital. Nos lo han vendido como que era un señor al que le habían hecho un contrato para desarrollar software. Pero no, no, no. El tipo tenía 15 a 20 años de formación con ellos. Y el tipo se revela en el momento que descubre, es un patriota y descubre que se está violando la ley masivamente y que los propios sistemas de inteligencia capturan información de masas de la gente. Información financiera, información privada, información sexual. De tal manera que modifican voluntades, contratos, proyectos, porque saben con quién te acuestas, a quién engañas y qué has hecho con tu dinero y un montón de cosas. Y la gente tiene un pasado, ¿ya? Y todos cometen errores y los errores están ahí para utilizarse. Esto es así como un drama gigante que tenemos ahí y que no sabemos cómo solucionar. En lo financiero, a la gente desde el mundo cripto le importa también mucho la privacidad porque tú no puedes ir agitando una cartera con billetes por la calle porque te vas a meter en un lío. Y además un lío gordo, depende de dónde estés. Ahí, por ejemplo, hay esta discusión entre Solar Punk y Lunar Punk. No sé si habéis oído estas tendencias políticas dentro del ambiente Web3 o cripto, pero son como escenarios emergentes de gente que se aglutina en torno a ciertas ideas, más allá de la especulación financiera, sino cómo utilizar todo esto para cambiar la vida de la gente a nivel masivo, no solo en el plano financiero, cómo conseguir derechos, cómo conseguir mejor salud, cómo conseguir mejor transporte, daos para muchas cosas. Y luego aparecen los primos de Lunar Punk que te plantean, jo, está muy bien, pero sois muy naif, ¿no? O sea, sois muy inocentes. Blockchain es una maravilla, es una herramienta que nos ha cambiado la vida, pero tiene ciertos fallos y no podemos mirar para otro lado. Tampoco vamos a criticarlo y a hundirlo, pero sí vamos a tener memoria de que eso está ahí para intentar hacer otra cosa más adelante que supere esos fallos. Cuando hablo de fallos no es un fallo en sí, es el modelo, es la enorme transparencia que ofrece. Es una ventaja, pero es una debilidad. Es una debilidad porque los poderes globales se estabilizan en base a el poder militar y el poder financiero. Eso así como un genérico, todo el mundo sabe que quien tiene las armas y quien tiene el dinero tiene bastante control de la situación. No, dejemos el poder militar, pero el poder financiero se basa en el control de la información de las finanzas. Toda la pirámide de poder financiera se basa en bancos que escalan hasta 27 bancos que son los que se encargan de las operaciones internacionales, HSBC, bueno, conocéis algunos de ellos, ¿no? JP Morgan, etc. Y la cúspide de esa pirámide es un banco en Nueva York y recibe toda la información de Swift cotidiana de todas las transferencias internacionales. Eso es poder y eso altera cosas. Cuando blockchain entra, cuando entra bitcoin, cuando empiezan a dejar de controlar esos flujos financieros empiezan los problemas y empiezan los analistas de información de los estados a capturar más información o a facilitar que más empresas privadas capturen mucha más información para intentar controlar esta jugada. No esta jugada de la gente, digamos la gente autoorganizada que ha decidido salirse del sistema financiero clásico y buscar vías digitales de autoorganización fuera del control de esas entidades gubernamentales y de sus entidades financieras, bancos, etc. Y es una maravilla, pero tenemos ese problema y no sabemos cómo resolverlo porque Internet, lo decía antes Gustavo, Internet por diseño está roto. Está diseñado no para la privacidad, está diseñado para que funcionen escenarios muy complejos de ruptura de comunicaciones. Entonces, cada vez que emites un flujo de comunicación te va a identificar. Y nosotros en NIM trabajamos en una parte pequeña de la solución, que es a nivel de la transferencia de los datos, cómo hacer que eso sea invisible. Pero luego hay un montón de soluciones más. Ahora, cada vez que una solución medio buena asoma la patita, se la cortan. No habéis visto lo de Tornado Cash. Y nos detienen al programador y le aplican la antiterrorista en Berlín. Nos lo tienen tres, seis meses en una jaula sin explicarnos ni darle una justificación jurídica. La antiterrorista en Alemania te permite meter a una persona en una jaula y no explicar nada durante un montón de meses. Y el tipo está recién ahora creo que a punto de salir. ¿Saliendo? Acaba de salir. Y la Agencia de Control de Activos Extranjeros, que es el área del Departamento del Tesoro estadounidense que se encarga del control de las sanciones internacionales, hasta ahora solo sancionaba empresas, personas, instituciones, los generales iraníes, oligarcas rusos, algunos ministros venezolanos, algunas entidades cubanas. Hace poco por primera vez sancionó código, ceros y unos. Es un cambio de escenario, quiero decir, de repente están volcándose hacia prohibir las tecnologías que sí podemos desarrollar colectivamente para oscurecer nuestras transacciones financieras. Con mil excusas, ¿no? Es como que ahí se va a blanquear dinero, que... En fin, pero es como los cuchillos. Pues el cuchillo te sirve para robarle a alguien o para cocinar. Tú no puedes prohibir los cuchillos, ¿no? Tienes que educar, tienes que perseguir al que delinque, pero no puedes prohibir los protocolos, los accesos, las tecnologías. Así que lo que yo os animo es a, sobre todo a las personas que desarrolláis software, pero en general a cualquiera, podéis apoyarlos de mil maneras, creativos, desarrolladores, diseñadores, a apoyar proyectos de tecnologías que logren plantearle una crisis a ese modelo, ya que le planteen un problema a la Agencia de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro. Sin duda, pues vamos a tener más presos y vamos a tener más problemas, pero yo creo que también el ecosistema digital tiene un montón de pasta para cubrir esos riesgos y echar una mano a la gente. A Sancho se juntaron 64 millones de dólares en menos de 24 horas para intentar sacarlo de la cárcel, hace poco, con un nadao. Bueno, pues eso es un poco, o sea, como que hay que ser valientes, hay que echarle fuerza y plantear tecnologías que nos permitan volver a tener privacidad en las transacciones, en nuestras comunicaciones, etc. ¡Pollón! Fue una gran, gran respuesta. Entonces, lo único que diría en una oración es no regulen los protocolos, regulen los negocios y los aplicativos que se están generando en estos protocolos. Realmente, ¿qué tan seguro realmente es el blockchain? Porque al ser descentralizado se tiene que autorregular y al autorregularse tiene que ser público todos los movimientos. Y entonces volvemos a un punto como el que protege NIMP, que es, al final de cuentas, podemos ver con patrones de dónde salió y a dónde llegó. Entonces, justo el comentario que mencionaba él, o sea, o esto se hace bien o en algún momento nos fiscalizan por completo este rollo. Quisiera saber más que nada la opinión sobre este tema. ¿Qué tan realmente seguro es o qué tan riesgoso? ¿No? Porque es como un mito decir, pues todo mundo habla maravillas del blockchain, pero yo veo esta vulnerabilidad y como dices, a lo mejor es un tema de diseño, ¿no? O sea, simplemente no puede ser de otra manera. Sí, tiene que ver un poco con lo que he dicho antes. No solo la internet está rota por diseño y arreglarla va a llevar mucho tiempo y mucha discusión y no va a ser nada que se pueda hacer en 10 años. Sino que blockchain en sí es un libro abierto y transparente y público. Y eso es una maravilla. Pero tiene esa debilidad asociada. Es invulnerable en cuanto es una base de datos súper distribuida y está súper bien pensar el protocolo y la cantidad de servidores clonando y actualizando. Te da garantías de que eso es muy difícil de alterar. La verdad es que ahora mismo la seguridad, los robos y los grandes problemas no están relacionados con fallos en el protocolo. Están relacionados con los humanos y la incapacidad de gestionar la seguridad. O aplicaciones, como decía él, no es el protocolo. Son todas las cosas que se montan sobre el protocolo. Entonces, blockchain en sí yo no lo criminalizaría o no diría que es inseguro o no me preocupa. En realidad, creo que está muy bien hecho. El problema no es ese, sino las tecnologías con las que nos conectamos y con las que intercambiamos todo lo demás. Y eso requiere desarrollar software, requiere administradores de sistemas, de Bob, gente con experiencia de usuario para que al final eso los usuarios lo puedan usar sin cometer errores. Muchos robos se cometen por malos diseños y porque la gente se complejiza con la autohabilidad de una herramienta y caen engaños muy fácil. Y hay que pensar colectivamente cómo solucionar eso. Pero yo blockchain no lo tocaría. Es muy fuerte, es una cosa muy seria y muy bien hecha. Lo que hay que cambiar es cómo nos conectamos a internet. Hasta ahora, cuando tú te creas una wallet, al final, si alguien está mirando, si alguien tiene el ojo puesto en ti, alguien de alto nivel, alguien que tiene modo Dios, que decimos sobre la red, la capacidad de verla entera, NSA, el ejército mexicano en el caso de México, la CIA, grandes operadores como Movistar. Si alguien tiene el ojo en ti, aunque tú te intentes crear una wallet anónima, es muy probable que si están buscando realmente, es muy probable que te puedan encontrar. Porque aunque utilices una VPN, tú estás desplazando la confianza a un proveedor tercero. Aunque utilices Tor, Tor esconde la IP de origen de la de destino, desacopla la IP de origen de la de destino, pero no cifra, no añade un extra y Tor está roto, por desgracia, yo lo uso todos los días. Tor está roto desde hace más de una década y es algo que lo sabe la gente. ¿Te sirve para protegerte de la mafia local? Sin duda, ¿ya? Y de la politiquería local. Pero si escalas de enemigo, si tu enemigo es la NSA, si estás filtrando crímenes contra la humanidad, como hizo Snowden o como hizo Chelsea, hostias, no hay herramientas ahora mismo que te permitan protegerte. Yo creo que lo que nosotros estamos haciendo es precisamente preparar herramientas para eso, pero somos una pequeñita gota del ecosistema que hace falta para esa batalla. Hay que meter mucha más gente y hay que darle mucho amor al desarrollador de Tornado Cash y escribirle y decirle que le queremos, que gracias, que ha sido un valiente, que no está solo. Y con toda la gente que se meta en este tipo de conflictos con los servicios de inteligencia, con Estados, a Sanch, que lo tenemos en un agujero preso que nos lo van a matar antes de deportarlo a Estados Unidos, tenemos que poner mucho amor colectivo en apoyar a toda esa comunidad que se está jugando la vida por nosotros, ni más ni menos, y por nuestra libertad y por nuestra privacidad, toda esa generación lo ha pasado muy mal. Entonces, nada, esa es la respuesta. Blockchain, dejémoslo tranquilo, apoyémoslo a muerte y dejémoslo a mejorar el resto de herramientas. Bueno, mi pregunta va basada en varias tecnologías que se están acuñando actualmente. Como saben, automatización, inteligencia artificial, viene a cambiar el modelo de negocio de todas las empresas. Buscamos automatización y menores costos productivos en todo lo que generemos en nuestra cadena de valor. Quiero saber cuál es el valor de cripto en el cambio hegemónico de la economía, siendo que me va a salir más barato el usar criptomonedas y no pagar impuestos, que ayudar al bien común y pagar impuestos. ¿Cuál es el papel que juega cripto en este cambio de economía? Creo que, lo he comentado en algunas charlas, todo este terrorismo fiscal que estamos viviendo, donde ya están pudiendo tener acceso a tus transacciones en el banco, etcétera, eso sin duda es un impulso a cripto tremendo. En el último año me ha tocado ya hacer transacciones con clientes que te dicen esta increíble palabra, con cripto o por factura. ¿No? O sea, y bueno, o sea, eso es sin factura o con cripto, ¿no? Y entonces, pues nada, o sea, ahí viene un tema tremendo que el propio SAT, pues está impulsando sin querer queriendo el uso de cripto. Y bueno, desde luego, ¿qué va a pasar? Pues bueno, no sé si alguien más quiere... Yo creo que, pues te puedo comentar de varias cosas. Como mi empresa, pues nosotros recibimos dinero en cripto, ¿no? O sea, nuestros productos nos generan valor por cripto, ¿no? No significa que deje de pagar impuestos, ¿no? O sea, yo sé si los quiero pagar, aunque no haya una regulación, no, porque yo creo, quiero creer, ¿no? Que estoy ayudando en algo, aunque sea, se roben el 90%, ¿no? Sin embargo, yo creo que va a haber un punto de crebre, o sea, cripto blockchain es una revolución, ¿no? Y como revolución, pues se tarda el cambio. Hay guerreros, ¿no? Compatiendo en las líneas de frente. Pero va a llegar un punto donde, pues realmente, le estoy dando valor al producto que tú me estás dando, como yo compro en sana con cripto, ¿no? O sea, y él me va a aceptar cripto y él va a poder comprar sus concriptos sin necesidad de pasar a un sistema centralizado. Al fin de cuentas, la economía de valor va a regresar a la comunidad y la comunidad, pues, con criterio propio, pues cuánto vale lo que hizo, ¿no? Entonces, yo creo que al fin de cuentas esta revolución de cripto, pues va para allá, ¿no? Y pues nada más es esperar al tiempo si nos toca a nosotros o a nuestros hijos o lo que sea, pero, pues, con guerreros como estos, pues más rápido y más factible que el cambio pase, ¿no? Digo, y rapidísimo cerca de ese tema, realmente no es cripto, sino es el efectivo. Porque cripto es perfectamente rastreable. Incluso la mayoría de cripto ni siquiera es totalmente privado. Estamos hablando de que es semi, le llaman seudónimos, entonces ni siquiera es totalmente anónimo en este caso. Realmente es el efectivo, que es el siguiente eslabón donde utilizando activos digitales puedes pasar a efectivo y en ese momento sí, o sea, rastreable. Nos vamos a poner conspiranoicos. No, este, yo la verdad, digo, a mí cripto me apasiona. Llegué desde 2011 a ese mundito y cada tiempo que pasa es de las cosas que veo como más evolución y más adopción también. Me emociona bastante. Yo la verdad digo, bueno, si el gobierno quiere como que cuidar, ¿no? Su tesorería, su dinero, su... Pues, ¿por qué no hace su propio cripto o adopta un cripto o lo que sea? Y si yo voy y compro chicle, me cobras el impuesto. Si yo voy y compro un carro, me cobras el impuesto. Ya que sea transparente, ¿por qué tener, perdón, colegas contadores que probablemente andan por acá, pero para qué tener eso? O sea, ellos pudieran hacer cosas mucho más poderosas, mucho más buenas a mi punto de ver. ¿Por qué no simplemente decir, pues si me cobras el 16% más, pues yo se lo cobro a mi cliente y me vale? O sea, al final yo te paso a ti directamente el dinero, ¿no? ¿Por qué no lo quieren hacer? Pues porque quizás hay mucho teje y maneje en el intermedio, ¿no? Porque quizás, nos podemos poner conspiranoicos, las grandes empresas hacen sus chanchullos con el gobierno. Y digo, esto no es mentira, no graben nada, pero al final ese tipo de cosas pasan. La gente más rica es la que menos impuestos paga. Los que amamos impuestos somos la clase media, que somos el gran número de ciudadanos en el mundo. Entonces, CryptoKeyben creo que viene a disrumpir, viene a hacer las cosas diferente y creo que estamos como en una olla de presión que tarde o temprano va a aventar todo y se van a caer muchas cosas. Espero que haya los mecanismos para que todo sea para bien, ¿no? Que se caiga lo malo, que se sacude el avispero y se vaya todo lo malo y se quede lo bueno, ¿no? Yo sí estoy marquista, como pueden ver. Dentro de toda la estructura, toda esta catapulta de información, de tecnologías, de evolución, alguno de ustedes hablaba que en los últimos 10 años la cripto ha tenido un desarrollo extraordinario. Sabemos que los mecanismos educativos pues van muy rezagados y de repente, más hablando de nuestro país, hablar de una reforma educativa y en donde la reforma sale peor que la anterior. No tenemos la capacidad del conocimiento dentro de las instituciones educativas. Ustedes, en el conocimiento y en el desarrollo de estas tecnologías y al nivel que lo están desarrollando, ¿qué opinan para los estudiantes, para los nuevos, para los jóvenes que están desarrollándose en la tecnología? ¿Cómo alcanzar o cómo ir al nivel de esta evolución sin estar oprimidos por que deben de pasar ciencias sociales, que deben de pasar contabilidad, que deben de pasar todas aquellas ciencias o materias que no abonan en toda esta evolución tecnológica? Bueno, mira, en la parte educativa, justamente como mencionas, las universidades, las preparatorias y colegios técnicos, es muy difícil que lleguen a tener un plan educativo como tal que lleve estos temas. Actualmente, he visto, por ejemplo, al menos en Nuevo León, que ya empiezan a incluir un poquito de bases, más que nada, muy, muy básicas. Sin embargo, ya el decir, estamos enseñándoles a desarrollar contactos inteligentes, a desarrollar dApps, a desarrollar cosas mucho más avanzadas o ver cuestiones de protocolo muy específicas, pues bueno, eso es muy, muy complicado que lo lleguen a ver por las cuestiones justamente de qué tan rápido avanza la información. Sin embargo, lo que sí he visto que da buenos resultados tanto aquí mismo en México, en algunas universidades que está ocurriendo como en otros países del mundo, es la cuestión de crear lo que vienen siendo clubes educativos, clubs organizados por los mismos alumnos, pero supervisados por los profesores y apoyados por la misma universidad. Existen ya varias iniciativas alrededor del mundo, está, por ejemplo, el Blockchain Education Network, que ya son más de 100 universidades en todo el mundo, de las más, el Blockchain Education Network, que son muchas universidades alrededor del mundo, incluso por ahí de repente cada dos, tres años se cuela alguna universidad mexicana por ahí en el listado, donde llega a haber alumnos que dicen oye, ¿sabes qué? Me interesa aprender de esto y se hace una interacción de información entre diferentes institutos, desde, digamos, Harvard a universidades técnicas, de todo tipo. Y es como he visto que las universidades realmente llevan a los alumnos a un siguiente nivel y que esté constantemente actualizándose y que tiene también acceso a personas que están desarrollando los mismos protocolos que están colaborando con estas instituciones para que los alumnos puedan tener ese tipo de educación directamente con quienes lo desarrollan. También te voy a decir algo divertido, eso que decías de que es si deberían de estudiar o no todas esas como materias optativas extra, pues al final es como todas las criptos que hay extra, o sea, no son necesarias y aún así las seguimos comprando, siguen saliendo, cuando sabemos que de aquí a 10 años solo nos vamos a quedar de, no sé, de 25 mil que hay en CoinMarketCap registradas ahorita, yo creo que menos de mil son las que realmente tienen utilidad y realmente fluyan. Ahora, si en los próximos 10 años más, o sea, estamos hablando de que al final nos vamos a basar en muy pocas criptomonedas que contamos con los dedos, lo mismo aplica para ese tipo de materias y yo creo también que no se les debe de imponer mucho a los estudiantes el querer aprender sobre blockchain, cripto y demás, porque de ahí viene el que a nadie le gusta leer, ¿por qué a nadie le gusta leer? Porque nos obligaron a leer, porque era tarea y nadie le gusta hacer tarea, ¿sí? En cambio, ¿por qué no les dijeron oigan, comprense, vayan a Gumbil o a la librería que quieran, comprense el libro que más les guste y nomás me tienen que leer 20 páginas a la semana y no es un a ver, léete Don Quijote de la Mancha y hazme un resumen con un y dices, puta, qué hueva, o sea, no, y entonces internamente te hace el no quiero leer, no quiero seguir aprendiendo nada, yo nomás lo mío. Si a los chavos les ponen a aprender de blockchain, habrá uno, un par de ellos que digan, está interesante, todo lo demás van a decir, puta, odio blockchain, no, no, qué flojera, ahora lo tengo que investigar de tarea, tengo que seguir haciendo estos proyectos. Yo creo que la finalidad es dejar la semillita para que cada uno por cuenta propia de manera, ahora sí que descentralizada, empiece a buscar su camino, porque yo lo he dicho de la manera o del perfil trader, casi que el 98% de la gente que llega a crypto lo conoce de forma especulativa, lo conoce porque le dijeron que bitcoin subió, que se puede ganar mucho dinero y que aquí es tu de moon 100x y vámonos recio, pero que luego al final, después de perder mucho dinero, dijeron, puta, ya vi que no todo es trading, sino que hay proyectos, que hay comunidades, que se puede programar, que están creando soluciones de interoperabilidad en blockchain y es donde luego la gente se queda pegada, pero todo empieza por un pequeño interés que no te lo tienen que imponer, lo tienes que de alguna forma buscar, ahora bien, nosotros ahorita tenemos la oportunidad de ser personas tanto que estamos dentro, que estamos aprendiendo y que en unos futuros años no nos tocará que nos impongan estas tecnologías, de hecho, yo creo que aquí todos, bueno, tenemos un amigo que se llama Roberto, que se fue al Salvador a trabajar en un proyecto, una empresa que sea mi primer bitcoin, que lo que se encarga es, ya están trabajando hasta con gobierno, de implementar estas funciones de educación desde muy pequeños, pero no son exámenes de, descríbeme que es un SHA-256 en primero y primaria, o sea, es un, a ver, entiendan que hay muchas monedas en el mundo, el dólar, el euro, el peso, el bitcoin, o sea, te lo ponen como algo que sea de tu día a día, para que no sea un, puta, ¿qué es esto? ¿sí? al final, estos niños que ahorita están aprendiendo, en, que tendrán 10 años, 10 años más tarde, a sus 20, probablemente estén usando ya cuentas de banco donde todo sea transferible, hey, transfíreme, depósitame a la tarjeta, y si tú les dices, hey, es esto mismo con bitcoin, pero tú tienes un QR y una wallet, a la cual te depositan, dicen, ah, es lo mismo, y así es como se tiene que ir probando, no imponerse, sino, familiarizando con C, con lo que ya tenemos, y que ellos se muevan, porque no los vamos a estar arreando absolutamente a nadie, el que quiera aprender, que bueno, y el que no, 15 años más tarde, estará buscando en internet nuestra ayuda, y ahí sí ya será tarde. Voy a agregar algo, nada más, porque yo también fui maestro, y me apasiona un poquito el tema de educación, yo creo que, desde nuestros papás, y adelante, el sistema educativo ha estado roto desde siempre, ¿no? o sea, realmente se pensó, pues para una era industrial, donde pues ya no aplica actualmente, ¿no? este, y pues yo creo que todos los que estamos aquí también hemos aprendido fuera de la, de la educación clásica, ¿no? temas de autoaprendizaje, cosas que te interesen, ¿no? Aquí voy a meter un caso de ejemplo que a mí me gusta mucho, es que, yo creo que la inteligencia artificial va a ayudar mucho en eso, porque yo creo que el que más te conoce a ti mismo, eres tú, y si tú entrenas a un companion personal a cómo tú piensas, él te puede ayudar también, ¿no? a enseñarte, a enseñarte, una inteligencia artificial que te esté acompañando en este sistema educativo, que realmente tú, pues realmente tú sabes cómo aprendes, ¿no? y si eres visual, si eres este, con cuentos, escuchar, ¿no? este, a ejemplos, a hacer, etcétera, etcétera, pues ella te lo va a hacer del tema que te interese, ¿no? entonces yo siento también que el sistema educativo está cambiando y va a cambiar muy rápido y nos vamos a ir por algo así, donde si te interesa de cripto, pues vas a aprender de cripto por ese tipo de métodos, a la forma y a tu pacing y a tu lugar que la inteligencia o tú mismo te estés enseñando, ¿no? y si no, pues no, pues no a todos les interesa tampoco las finanzas, no todos aquí sabemos del dinero normal, entonces, y está bien, no necesitamos saberlo todo, ¿no? este, si no lo que realmente venimos a abrazar con nuestro sentido de creación, que es lo que decían, ¿no? y hacer lo que, pues queremos dejar aquí, ¿no? en este plano, entonces, pues nada más era eso. Creo que por acá había otra pregunta, ¿sí? Sí, adelante, por favor. Bueno, esa es una pregunta ahora un poco más de trading para el trader de la mesa y es para el cripto compadre, por favor. El cripto compadre y es un poco mezclando con tecnología, no sé si tú justamente te quería preguntar si tú ya has visto temas de juntar, ahora sí que programas para hacer trading y ni siquiera hablo de inteligencia artificial, sino que tú dices, ok, si yo ya tengo mi método donde sigo ciertos indicadores o ciertas noticias, pues poder, ahora sí que poner a un robot a hacerlo, ¿no? por ti, no sé si lo has probado o has visto cosas o piensas usarlo en el futuro, ¿qué opinas de todo eso? O sea, pero tu pregunta es si he creado, si conozco automatizar estrategias. Correcto. Sí, por supuesto, obvio. El detalle viene en que el mercado y sobre todo cripto es muy cambiante, entonces tú puedes programar una estrategia que hoy te funciona, tres meses te funciona y luego los indicadores se te van a empezar a mover porque cuando la programaste venías a ser un mercado bajista donde el volumen no funcionaba y luego se le empieza a inyectar volumen y los indicadores si te empiezan como a adelantarse o atrasarse. Al final, yo creo que todo va a buscar ser autónomo, o sea, a evitar que nosotros hagamos el trade manual y que lo empiece a operar el algoritmo, el bot, porque claro, yo tengo muchos con estrategias propias y muchos con estrategias de otros compañeros y los hemos probado, muchos buenos, muchos malos. Al final, en un bot solo te puedo decir desde mi punto de vista los que han funcionado tienen que ser en timeframes muy muy pequeños, un minuto, menos de un minuto, cinco minutos, porque en temporalidades altas es donde se madrea. Y también te voy a decir algo, podrán tener, podrá ser el chat GPT 9 el que te desarrolla a ti el pain, no sé, lo que tú quieras para que te empiece a operar, pero ninguno de esos algoritmos va a tener nuestra gran desventaja y a la vez nuestra mayor ventaja, que es nuestra emoción y nuestra intuición, porque obviamente tú le estás programando para que diga, tu compra cuando el precio toque la media móvil de 55, el RCI salga por sobrecompra y no sé, y el squeeze momentum toque el punto cero. Entonces, el algoritmo está preparado para que cuando cumpla esos parámetros te ejecute la orden o la compra, que diga, la compra o la venta. Sin embargo, aquí vienen otros factores que por ejemplo, no puedes saber un bot que el miércoles va a hablar un canoso a decir si subió o bajó la inflación, ¿sí? no vas a ver si la próxima semana va a quebrar otro banco, no vas a ver si se metió en problemas el CEO de algún token de alguna compañía y va a hacer que ese token que tú operas se te vaya para arriba o para abajo. Y aquí es donde esos rumores tú no le puedes decir al bot ¡Ah! Y sabes que investigate las cuentas en Twitter de estos güeyes y cada que publiquen anomalías operen compra o venta. Sí puede funcionar, sí funciona, te digo, temporalidades muy pequeñas o de plano muy grandes, pero no creo que en un corto plazo a nosotros nos puedan reemplazar en decir operamos de forma manual porque esa sí es una habilidad que ninguna inteligencia artificial podrá superarnos. Sí, en la intuición propia del ser humano para poder tomar la decisión antes o después que también te voy a decir un pequeño detalle. Hay veces que las criptos o cualquier acción tienen patrón de entrada o de salida, o sea, de long o de short y hay veces que no lo tomas. ¿Por qué no lo tomas? Porque tú sabes que no debe ser. Por ejemplo, ahorita que le estaba enseñando la gráfica que se veía una subida de Bitcoin y empezaban cuatro velitas a la baja. Ahí esos indicadores ya te hubieran dicho ahí te tienes que salir y de pronto empieza a subir donde uno dice a ver, en cuanto a volumen uno sabe, conoce a los market makers que son estos güeyes que las ballenas que mueven el mercado ¿cómo funcionan? Primero pompean, liquidan a todos los longs, liquidan a todos los shorts y después continúan con el movimiento. Eso un bot no lo entiende. No le puede decir ten cuidado de las ballenas de los market makers porque no funciona. Entonces, pruébalo, temporalidades pequeñas, muy altas pero nunca dejes de operar tú. Perfecto, me gustaría si les parece bien dos preguntas más o intervenciones más para romper filas y tratar de conocernos un poco aprovechando que estamos por acá así en lo individual. Creo que hay una participación de Dan. Adelante, por favor. Un comentario sobre la misma pregunta. Yo llevo casi siete, ocho años desarrollando bots para operar en trading. Hemos hecho más de 120 bots de los cuales hoy te puedo decir que siete han sido más o menos buenos. Y después de tanto tiempo tanto buscando el santo grial nos hemos digo, hemos encontrado un método que más o menos funciona utilizamos algoritmos genéticos para la optimización de variables. Nos hemos topado por ejemplo que un bot lo tienes que optimizar sus variables diferente para 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 ir en compra o en venta. Por ejemplo, nos topamos con algo sumamente interesante. El miedo provoca movimientos mucho más fuertes que la avaricia. Entonces, la avaricia hace que el precio vaya subiendo, por ejemplo, de un índice. Y el miedo ¡Madres, güey! O sea, se te cae, ¿no? Entonces, una misma estrategia no te puede servir, ¿no? O tienes que optimizar las variables de manera diferente. Y donde hemos encontrado si a muchísima gente me ha tocado ver, ¿no? Que te venden el bot, ¿no? Eso no sirve, camar. Nosotros tenemos que optimizar cada bot para cada mercado, para cada temporalidad y para cada broker porque cada broker tiene sus diferencias. Me consta. Y el mismo bot que estás optimizando para un mercado para una temporalidad no te jala, ¿no? Y lo que sí ha funcionado es hacer un grupito de bots, unos 7, 8, 9 bots sin ninguna correlación y eso sí te da una gráfica de equity pues más o menos constante. Aprovechando porque sé que le has movido a ChatGPT no se toca ya igual ahorita nos platican porque una vez yo hice el experimento de pura onda, De que haz un bot de trading para trade y este, ¿cómo se dice? Que me haga millonario, ¿no? Y te entrega así en Python, ¿no? Te lo avienta y yo digo ¡Wow! ChatGPT No, de todas las mamadas no sirve. Bueno, ahí para que vean que la inteligencia artificial no funciona siempre, muchachos. Y un aplauso para mi amigo Anwar, socio, socio, No, no es pregunta, es comentario, ya lo habíamos discutido una vez en un foro con unos amigos, es plenamente filosófico este tema. El trader es el único que va a permanecer en el tiempo a pesar de la inteligencia artificial porque es paradójico producir resultados. ¿Cuál es la idea? De que si la inteligencia artificial sabe qué va a pasar, la misma inteligencia artificial va a suponer que ya sabe el resultado, que va a ir una alza, que va a ir una baja, entonces va a cambiar el resultado, entonces es paradójico que una inteligencia artificial cree un bot que sea 100% objetivo, eso ya lo habíamos platicado en un grupo de filosofía. Eso, eso. Muy bien, rompemos filas, podemos hacer networking, aprovechen, conózcanse, por favor, gracias NIM, gracias LBank por ser patrocinadores, gracias Sabino por el sonido, por el video y les recuerdo que va a estar todo grabado en Hackways para que lo vean después o lo compartan, las fotografías y demás, un aplauso por favor para todos. Un aplauso. Gracias a todos por venir y recuerden que este es su espacio, quien guste acercarse con nosotros y quiera trabajar en conjunto con nosotros, por aquí estamos también a sus órdenes y pues un gusto compartir con todos ustedes, muchísimas gracias. Sí, muchas gracias por haber venido, nos seguimos viendo, vayan a Discord, ahí ponemos los eventos que siguen, gracias a todos por haber venido y si gustan todavía tenemos una hora para hacer algo de networking. ¡Gracias!